ya regresamos con más celebridades con marcelo acosta celebridades continúa estamos de vuelta quiero que sepas que ya es la marca que elige la gente esta navidad regálate una lo que quieras de la semana que es fantástica el mejor regalo es de ya hablemos de algo que no te puede faltar en tu cocina es la licuadora de jam es lo mejor que hay puedes preparar todo lo que vos quieras sin preocuparte diferentes licuados smoothies y hasta picar hielo tienes garra de vidrio y también cuatro tipos de velocidades base de acero inoxidable y por supuesto todo en un solo producto y también al mejor precio y con la mayor calidad elegí este y todos los productos de jam como siempre en las mejores casas de electrodomésticos del país jam la marca que quiere la gente así es llame la marca que quiere y elige la gente bueno seguimos con amalia cultiva hablamos en el corte de todo nunca contaremos este público el tema de salud sí sí porque es la decisión de contar a la gente lo que te pasaba yo creo que mira de hecho que hace mucho yo ya lo conté pero creo que cada tanto es como que entro en detalle en ciertas cosas de la enfermedad porque ayuda a crear conciencia y porque soy presidenta de la asociación de hecho de guerreros de la artritis creo que de alguna otra forma le dimos un giro a lo que la gente pensaba en cuanto a la enfermedad cambió la mentalidad este año la campaña se enfocó en los niños que los niños también pueden tener artritis que no es una enfermedad de adultos mayores o de viejos como en el peor de los casos la gente te dice puede ser una enfermedad de viejos te dicen verdad bueno entonces lo que queríamos era darle ese giro y enfocamos desde ese lado la campaña y conversamos con los chicos que tienen artritis empezamos un proyecto muy lindo de traslado de chicos del interior del país para que reciban una medicación muy costosa gracias a ciertos laboratorios ahora y a partir de ahí de hoy por hoy la gente tiene otra empatía claro como que pusiste la cara para todos claro y era eso lo que desde un principio pensaban luego que iba a hacer pero yo lo fui haciendo de a poquito contando de a poquito para que la gente pueda entender también que no es solamente dolor sino que va ligado de una deformación también que la calidad de vida no es en un 100% pero que uno le tiene que poner necesariamente onda para poder salir adelante si yo veía en tus redes que vos decían a mi hijo no lo puedo hacer como quisiera ahora eso debe ser un poco doloroso más que el dolor de la mano hay muchos cuestionamientos que la gente hace y sin saber como yo contaba yo le quería alzar a mi hijo a los siete meses pero no podía tenerle mucho tiempo ahora en el pediatra yo llegaba y mi marido era el que le tenía a mi marido con el bolso con él con mi hijo con todo y la gente seguramente va a decir esto se creó una diva que no le alza ni a su hijo ni no sé qué y para nada yo me moría para tener lo mismo hoy porque cuando mi hijo se cae yo muero por alzar le de una y no puedo le dio papito despacito ayudarme y yo te levanto y así son cosas que golpean pero que solamente contándolas quizás la gente pueda ir entendiendo claro porque hay mucha gente que que prejuzga antes de saber o conocer lo que le pasa realmente como siempre me dice mi mamá la gente te ve espléndida en el noticiero con tacos y dice seguramente que vota 24 7 con esos tacos y no es así verá totalmente en el tiempo del que estoy al aire literal porque detrás del escritorio tengo ahí un zapato más bajo para cambiarme con las dudas claro así esto comenzó a quedar en tu vida 23 tenía coincidentemente con el tiempo en el que entré en el canal el año en el que entré en el canal me me diagnosticaron unos meses antes y fue complicándose un poquitito ahora pero igualmente gracias a dios tengo para la medicación tengo médicos excelentes que estaban porque un equipo integral el que te tiene que acompañar en el mejor de los casos claro ahora y conocer bueno cuando empezaba a ser acronista supongo ahora cuando empezaba yo estaba de cronista en realidad pasante claro yo fui pasante cronista presentadora en ese en ese orden y para hacer la cobertura te dolía para hacer la cobertura lo que me molestaba malas las piernas porque muchas veces estar mucho tiempo parada o cuando cubría senado o de cámara de diputado era correr detrás de las autoridades era inolvidable el secuestro de esa bala por ejemplo en un barrio cerrado y nos dejaron el móvil se queda acá fuera usted tiene que entrar caminando y barrio cerrado caminando empederado ahora en ese tipo de situaciones y hacia crisis inclusive después analgésico todo lo que hay lo que incluye un tratamiento pero habrá sido duro lidiar con eso y también que nadie que nadie sepa que tengo mis días de mucho dolor pero igual yo no quiero faltar en el canal saben que yo por más que esté muy mal trato de irme hay veces llega un poco más tarde o para la hora me hago la medicación y voy igual de verdad tengo que estar muy mal como para no no irme a nosotros los extremos nos hacen mal o muchísimo calor pero porque la gente dice el calor te viene bien o muchísimo calor o mucho frío y la humedad este año mucho frío este año hizo mucho frío era estar bien bien abrigada y remar la claro ahora bueno como todo en tu vida ahora claro no ha sido fácil supongo ahora yo siempre digo todos tenemos una mochila cada uno tiene una mochila distinta y bueno a mí me tocó esta y hay que cargarla no quiero llamarla una cruz porque ya es una exageración entre el parecer pero sí creo que todos tenemos algunas otras piedritas de nuestra mochila algunas más pesadas que otras y bueno hay que tirar las que no sirven y quedarnos con las que tenemos que lidiar únicamente totalmente pero para mucha gente es un ejemplo superación lo tuyo ahora de que aún padeciendo eso puede ser exitoso yo no me veo en un cien por ciento así pero si la gente me dice vos me inspiras me gusta como son me gusta que igual le pones la cara a lo que haces verdad hace un tiempo un colega me dijo con con deformidades visibles en televisión cuando me presentó y es como que me chocó ahora si me chocó eso pero después a mí y a mi mamá también porque estaba escuchando pero después mismo me dijo pero dentro de todo es cierto amalia y a vos no te no te molesta mejor y no le dije porque yo ya alivio con eso o sea vos miras mis manos y si miras muy de cerca vas a notar claro el problema ahora pero yo juego mucho con mis manos y creo que eso hace que no se note demasiado aguante algo así es y cuando hace frío si ahora pero en televisión no y eso que pasó te dijo en una entrevista como fue en una entrevista en una entrevista pero él lo hizo entendido en buena de buena forma lo quiso hacer pero sonó un poco fuerte y bueno pero hay gente estúpida por todos la hora de encontrar cada estudio en los medios que mejor evitar algunas veces esas cosas pero bueno pero te ha pasado eso pues también recuerdo el tema de que te decían renga alguien estaba en el canal que ya no está más pero creo que eso forma parte también de la envidia la gente quiere tocarte siempre tu talón de aquiles verdad entonces cuando son medio que le busca la vuelta a otros y era un tiempo en el que yo estaba empezando como presentadora estaba surgiendo había entrevistas me hacían muchas fotos para revistas diarios viste que cuando empezaba siempre el boom verdad sí bueno y estaba en esa etapa entonces creo que eso generaba como un poco de roncha eran reporteras que estaban en el canal y decían eso ahora que no está más por suerte verdad que no está más por suerte pero pero igual siempre digo mira la renga donde está en el medio día donde todas quisieran estar ella sentada y ella qué pasó de ella no está en medios a una vida con el novio ya no está en medio y la otra la hora que no sé por eso bueno ya no estarán trabajando en el país que también pero qué horror pero cosas así verdad que molestan verdad porque yo creo que no sé lo citando molestan duelen y más que nada por la familia verdad porque vos llegas bajón llegadas con eso ahora y yo en mi caso mi marido mi mamá que saben ese tipo de cosas que lo converso con ellos es donde te das cuenta que a ellos también les afecta claro y como que denota como te digo la mediocridad de cada gente claro también y si de fijarse en eso claro aparte llamarle a llamarle a alguien por un aspecto es medio medio terrible ahora es feo es feo y habla mucho la persona lo que tiene adentro totalmente y ahora qué falta para tu vida 24 horas 24 horas podría ser igual yo me siento muy cómoda a la siesta me encanta el horario porque yo sigo de largo claro está todo dentro de mi horario no descarto en un futuro ahora pero estoy muy bien ahí este año también quisimos a tu salud ahora cerramos un ciclo que era que era lo que yo siempre quise hacer un programa de salud donde no solamente hablemos de la enfermedad en sí con con médicos como lo hicimos sino que humanizamos las patologías trajimos a los pacientes que creo que el testimonio de la gente es lo que suma también sí totalmente verdad y cómo surgió hacer a tu salud como ya tu salud fue desde hace un tiempo ya que yo quería hacer y llevé la propuesta a una agencia y la agencia me dijo hagámoslo ahora y a partir de ahí por suerte se dio serio que suerte verdad porque todo como conductora de un ciclo exactamente fue mi debut como conductora era verme en otra faceta también verdad lo informativo y funcionó y esperemos que vuelva el año que viene verdad claro seguro que sí todo vuelve en marzo en marzo mediante volvemos ustedes también hacen pausa o no yo creo que no a mí me encanta todo el año a mí me dan vacaciones estoy muy nuevo en el canal pero bueno para lo mejor el año siempre y ahí tengo para viajar no sé pero para descansar sí sí para descansar un poco eso sí así que genial y aparte de salud en otros proyectos algo así quiero hacer radio quiero hacer radio estoy en eso conversando con gente de radio y veremos si sale fm o am no fm quiero música relax así bueno es mejor sí porque el amigo complicado y aparte que va a ser mostrarme en otras facetas también nuevamente también más distendido claro y qué tipo de programas querés hacer en fm aparte de pasar música y música podemos combinar un poquitito con alguna que otra noticia pero algo más relajado no hablarte de un asesinato de un secuestro sino algo más tranquilo más que pase por nuestra realidad pero igual hacerlo más relajado algo tipo cosas virales cosas así sí sí es genial eso y hablamos de ver cómo fue tu incursión al tiktok porque eso también de cada vez te apuntó ahora las redes vos sabés que el tema en tiktok no tengo todavía tantos seguidores pero sí tengo muchas visualizaciones en el no y en el tiktok también la pasada miraba una decía 132 mil personas que ya vieron yo dije wow este vio mucha gente pero eso tiene todo también su historia porque ven y demás pero si vos sabes que me gusta sí pero tengo miedo nomás que a la gente tipo le choque viste que me ven en un perfil claro y que digan ni por qué hace esto pero sí creo que es un tanto más popular y no me molesta tampoco que digan se volvió más popular al contrario me gusta claro que lo digan verdad y creo que está bien y el suelo hacerle rebote en instagram pero no siempre no siempre ahora ahora es un tiempito que no voy a hacer otra elegir algunos que me están gustando y tengo que practicar porque la gente lleva su tiempo con lo calda y no sabe lo que es con un ene de cuatro años decir lo vamos a hacer te pide el cielo y la tierra terrible es justo lo que decía eso de la gente te dice porque eso le pasó de la mercado porque haces eso ahora y ella le dice es humor es relax pero así yo creo que eso yo creo que es humor es relax ahora por más que hay cositas que medio te estresen igual te divertís sí sí o sea yo me mato de risa de poder verlas veces que me equivoqué eso por ejemplo ahora claro pero bien sí genial se cae de miedo acá está nevando acá en el programa pero bueno eso ocurre ahora y bueno pero es también una plataforma para otra gente verdad que por ahí no ve televisión que están todo el día en tiktok ahora también claro a mí me pasa que yo cuando le pongo en rebote en instagram ahí la gente me pone te sigo ahora te sigo ahora y o creo ahora y te sigo te dice ahora y enseguida después ya ves que te están siguiendo ahora ahora y no son los mismos seguidores siempre más no es como que son distintos lo mismo twitter que otra que una jungla muy bien no hay una cosa sangrienta sí que es muy bien viste que instagram es todo relax amigable igual hay cosas que trato de combinar o sea ponerle que si escribí un tuit de opinión para no estar escribiendo real en instagram de repente tiro nomás ahí la o rebote entonces ahí también surgen como más seguidores si yo también me contengo mucho para escribir en twitter ahora porque yo también te escriben después porque esto es porque es mi opinión para hacer porque es mi opinión pero lo que pasa es que somos muy impulsivos en el twitter cuesta si cuesta porque siempre le encuentran en la quinta pata al gato cada estúpido como decía por eso yo en el twitter me limito más a informar claro pasó tata porque claro si ya pasó porque lo que tanto van a cuestionar totalmente ahora sigla pero igual te comentan y por qué esto porque aquello igual te cuestionan igual te cuestionan todo porque hay gente sin vida que no tiene nada que hacer que te comentar tu estado ahora pero bueno yo tuve algún haters en tu carrera que te puso algo feo hay unos cuantos cuando la pasaba en un vídeo de tu salud me pusieron la gordiña al canal por ejemplo creo que atrevidas y le puse si me realimento bien por supuesto hay que que te insulta el día que tengas un hater ahí lo lograste medio todos famosos y la verdad que yo no sé si esto si no todos te quieren ver a su mente bueno ahora me chido más tan querida soy un hombre blanco de clase media saludamente que le quiero mucho de bueno este año no fue el año de las divas este año no fue el año de las divas todas las divas y tipo dominó así que mejor se ve ahí nomás por la duda mal y ahora sí hacemos un pequeño corte dale bueno a la vuelta y mucho más mientras que así viene vamos ya venimos con mucho más ya viene ya viene ya viene en celebridades yo lo que se dice marco territorio espera un poco celebridades regresará luego de estos comerciales en oscar santos propiedades nos especializamos en la compra venta de loteamientos si desea adquirir su lote propio nosotros somos lo que usted busca con los precios más bajos del mercado lotes en capiatay panel bacara y luke kjp pirayú villas visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440 403 444 475 que gustosos y lo atenderemos yo recomiendo la mejor imagen la más alta tecnología ya mis bebidas las en frío con los bicicolor ya la mayor calidad en cocinas hornos microondas heladeras ya para el lavado y secado perfectos lavarropas secarropas ya por ello ya